Torturas, canibalismo y una mujer que fingió ser una niña. Esta es la verdadera historia de la huérfana. En mayo de 2007, la policía checa entró en la casa de las hermanas Clara y Katerina Maurerova y descubrió un cuadro de terror. Dos niños en casa y una niña de 13 años que no paraba de llorar. Pero no tardaba en descubrir que no era huérfana. Era una mujer de 33 años, miembro de una secta. Su verdadero nombre era Bárbara Escarlova. Tenía 33 años, pero sufrió de una rara enfermedad que le daba apariencia de víctima. Pertenecía a una secta y era la verdadera ideóloga de todo ese desastre. La descubrieron realmente por una extraña casualidad. En mayo de 2007, un joven matrimonio de Berno, en República Checa, compró un monitor de televisión para bebés para vigilar a su hijo recién nacido. El bebé había cumplido 40 días de vida y los padres decidieron sacarlo de su dormitorio, aunque sin perderlo de vista. El aparato funcionaba bien y tanto el padre como la madre miraban a cada rato a la pantalla para comprobar si su hijo dormía, se despertaba, se movía o lloraba. A los dos o tres días de tener el aparato en una de esas tantas miradas que le daba para ver si todo andaba bien, el padre de la familia quedó paralizado frente a la pantalla cuando, en lugar de ver a su hijo en la cuna, se encontró con una escena brutal. Un niño es... dentro de una jaula. Su primera reacción fue creer que el monitor había captado, o vaya a saber debido a qué error tecnológico, la señal de un canal de televisión que emitió una película de terror. Tardó unos segundos más en darse cuenta que el niño en la imagen no le era desconocido. Se trataba de Ondrej, el vecinito de ocho años que vivía en la casa vecina. Todavía incrédulo, llamó a su esposa y ella después del momento de espanto se lo confirmó. Sí, era Ondrej, el niño que vivía con su madre y su tía, las un poco extrañas hermanas Maurerova, su hermanito Jacob de 10 años y una preadolescente de 13 años que las hermanas habían adoptado de nombre Aní. El hombre ya no dudó y tomó el teléfono y llamó a la policía. Al entrar al sótano de la casa vecina, los policías encontraron a Ondrej y Jacob dentro de la jaula y a una Aní que lloraba pidiendo ayuda. Ondrej estaba inconsciente y tenía marcas de golpes y cuchillos en todo el cuerpo. Jacob apenas y podía mantenerse en pie. Aní que tenía todos los síntomas de ser víctima de un ataque de nervios. Había una cámara en el sótano cuyas imágenes se podían ver desde una pantalla en la cocina. Eran de la misma marca y modelo que el monitor del vecino, que por una interferencia había captado las imágenes. Las hermanas Clara y Katerina Maurerova fueron arrestadas en el momento, mientras los tres chicos eran trasladados de urgencia al hospital más cercano. Ondrej nunca recuperó la conciencia y murió a las pocas horas. Jacob no podía hablar y cuando los agentes intentaron hablar con Anika para que les contara qué había pasado, la chica ya no estaba. No tardaron en descubrir que la Anika no se llamaba así. No tenía 13 años y tampoco era otra víctima de dos hermanas diabólicas. Su verdadero nombre era Bárbara Escarlova. Tenía 33 años, pero sufría de una rara enfermedad que le daba apariencia de víctima. Pertenecía a una secta y era la verdadera ideóloga de todo ese desastre. El episodio fue tomado de manera muy libre para filmar dos películas. La huérfana, producida por Leonardo DiCaprio y protagonizada por Vera Farmiga, actriz también del Conjuro, en 2009. Cuando los hechos todavía estaban calientes y la precuela llamada La huérfana, First Kill, protagonizada por Isabel Fuhrman. Se trata de dos películas de terror, pero la verdadera historia de la supuesta huérfana Bárbara Escarlova es mucho más terrorífica, además de ser real. Bárbara Escarlova nació en 1973 en la antigua República Checa del mundo de la Guerra Fría. Aunque no se tiene registro de su infancia y adolescencia, se sabe que se enfrentó constantemente a revisiones médicas y psicológicas. En su infancia, los médicos descubrieron que sufrieron un caso agudo de hipopituitarismo, una enfermedad que provoca que la glándula hipófisis no produzca las cantidades necesarias de hormonas para el crecimiento. Se sabe también que tenía tendencias agresivas que lo ponían en riesgo a ella y a quienes la rodeaban y que por esa razón pasó parte de su infancia y su adolescencia en un centro psiquiátrico. Lo único que se pudo comprar en las investigaciones posteriores es que en algún momento de su juventud ingresó a la secta conocida como el Movimiento Grial, no reconocida por el gobierno checo y sospechada de tener prácticas de... Para 2007 estaba dirigida por un misterioso líder a quien en los fieles llamaban el Doctor, que daba sus directivas mediante mensajes de texto. Bárbara Escarlova no solo lo recibía, sino que se comunicaba con el líder mediante el mismo system. Eso hacía cuando entró en contacto con las hermanas Maurerova. ¿Quiénes eran estas hermanas disfuncionales? Clara y Caterina Maurerova, también oriundas de República Checa, sufrían de episodios esquizofrénicos, aunque estaban medicadas e intentaban llevar una vida normal. Clara acaba de separarse del padre de sus dos hijos de 8 y 10 años, y le había pedido a su hermana Caterina ir a vivir con ella. Las versiones de cómo Bárbara entró en contacto con ella son confusas, pero por los testimonios recogidos en el juicio posterior, conoció primero a Clara, a quien convenció de que era una niña huérfana que se había escapado de un internado de menores donde la maltrataban. Carla convenció a Caterina para que albergaran a la pobre huérfana, y así Bárbara encontró un nuevo hogar. La falsa niña no fue el único personaje en atravesar la puerta de la casa de las hermanas. Con ella entró el doctor, aunque eso lo hizo a través de sus mensajes de texto. En poco tiempo, las fácilmente manipulables Clara y Caterina eran las nuevas iniciadas de la secta, y como tales, debían cumplir las órdenes de Bárbara y su enigmático líder. Los pequeños Ondrej y Hakub se transformaron en objetos de rituales que en realidad eran distintos tipos de vejaciones, una peor que la otra. Los cerraron en una jaula que montaron en el sótano, les quemaron los cuerpos con cigarrillos, los dejaban días sin comer, los obligaban a bañarse con agua helada y llegaron a cortarles, sobre todo a Ondrej, trozos de carne para comérsela cruda. Por testimonios no muy claros, la policía sospechó que la falsa Anika en realidad, Bárbara Escarlova, no huyó sin ayuda del hospital donde había sido trasladada junto con los dos hermanitos martirizados. La versión más consistente indica que la rescató de allí una pareja de adultos con la que se alejó en un auto. Esa misma pareja sería la que le facilitó un pasaporte falso, donde no solo se le cambió el nombre, sino también el género. Anika ahora era Adam, un chico noruego de 13 años. El apellido que figuraba en el pasaporte nunca se difundió, porque el verdadero Adam existía y se trataba de un menor de edad. Empezó una nueva vida como Adam, se rapó la cabeza y se aplastó los senos con una far. Dos meses después de llegar, Adam fue inscrito como alumno en la escuela Marien List de Oslo. Los profesores de alumnos pensaron que el chico nuevo era un poco extraño, callado y estudioso. No se relacionaba casi con sus compañeros. Un de los psicólogos del colegio pensó que podía tener problemas en su casa y trató de entrevistarle. Adam no dijo una sola palabra. Literalmente se negó a hablar con él. Fue entonces que contactaron a los servicios sociales para que visitaran su casa y hablaran a los padres. Adam había empezado a faltar al colegio y cuando los asistentes sociales fueron a domicilio, los vecinos les dijeron que la familia ya no vivía ahí. Se pensó que podía tratarse de un niño en peligro y la policía difundió su foto para dar con su paradero. La foto se escaneó para compararla con los archivos de la Interpol, cuando saltó la coincidencia. Los policías noruegos no creyeron lo que veían. Adam no era Adam. Ni siquiera era varón, ni tampoco tenía 13 años. Era Bárbara Escarlova, mujer de 33 años, buscada en la República Checa. Finalmente, gracias a la difusión de su foto, la identificaron y la capturaron en el norte del país. Días después, la llevaron de vuelta a su país donde llegó abrazando un oso de peluche. En el juicio, las hermanas Clara y Katerina Maurerova centraron sus defensas en que habían sido manipuladas por Bárbara Escarlova, cuyas órdenes obedecían de la misma manera que las que les enviaba por mensaje texto el enigmático doctor. En el transcurso del proceso, por algunos testimonios, se dejó entrever que ese enigmático personaje podía ser también el padre biológico de Bárbara y líder de la sección checa de la secta, pero nada de eso se pudo probar. A la hora de las sentencias, en 2009, Clara fue condenada a 12 años de prisión como autora material de los crímenes, mientras que su hermana Katerina fue castigada con 10 años de cárcel. La pedra que le era a Bárbara Escarlova, alias Anika, alias Adam, provocó sorpresa por Lolidiana. La condenaron a 5 años detrás de las rejas como autora intelectual, pero no material, de los hechos. Ni siquiera los cumplió. En 2011, presentó una operación y salió al nivel. Y desde entonces, no se sabe nada de ella. ¿Será que otra familia la adoptó? ¿Crees que ande por ahí planeando hacer lo mismo que ha hecho por tantos años? Cuéntame por favor en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Adiós.